Queridos hermanos, desde esta Basílica Menor de San Francisco, en la Ciudad de La Paz, hacemos llegar nuestros saludos a los hermanos del Beni, y particularmente a Trinidad, que celebra hoy la chope-piesta Santísima Trinidad, recordando 334 años de la ciudad. Decirles que nos solidarizamos con el sufrimiento de muchas familias que han perdido a sus seres queridos en estos días a raíz de la pandemia del coronavirus. Queremos decirles que rezamos por ustedes. Y desde nuestro corazón decirles también que nos duele el Beni, nos duele Trinidad. Que el Señor les conceda la fortaleza y la valentía para no desanimarse, sino seguir adelante sabiendo que esto terminará. Esto terminará y volveremos seguramente a vivir la alegría de ser cristianos, hombres y mujeres de fe. Gracias. 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 Gracias.